Vamos a hablar de las lluvias en la parte norte del país. Nos comunicamos con nuestra compañera Merli Cotrina, que está en Yurimaguas. Hola Merli, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Federico. En este momento me encuentro justamente en el asentamiento humano José Olaya, en la ciudad de Yurimaguas. Y es que en estos asentamientos humanos hace más ya prácticamente tres semanas inundadas por el río Chanuzzi. Sí, es un desborde. El río Chanuzzi, Verónica, para explicarte, están a más o menos 200 metros de donde están estos asentamientos humanos. Sin embargo, el río, de tan intensas las lluvias, constantes lluvias, se ha desbordado y mantiene a los pobladores bajo el agua en estas circunstancias. Por eso es que los pobladores han traído sus balsitas ya para desplazarse, irse al colegio, irse a comprar, como estos niños estamos observando. Se desplazan en estos botes, porque acá realmente es seco, está en tierra seca, pero por las lluvias y todo es borde, ya se han tenido que conseguir estas balsitas para poder desplazarse. Acá, Federico, el agua llega hasta más a las casas que se ven más al fondo, hasta el cuello. O sea, más o menos supera el metro y medio de altura. Son varios asentamientos humanos, José Olaya, Fernando, también hay otros brisas del Chanuzzi. Estos asentamientos humanos necesitan urgente ayuda y los pobladores están solicitando precisamente una defensa ribereña para evitar justamente que en temporada de lluvia no sean afectados. Y ya la gente, bueno, los niños ya juegan en este río y se desplazan de esta manera en sus botes a comprar, a lo que tengan que hacer, pero en estos botecitos. ¿Ellos mismos manejan? En esto. ¿Y en la canueta? Ellos mismos lo manejan, ahí está. Ya lo han aprendido, ya nosotros. Claro. Justamente, te llevamos, me dices, claro, claro, yo hice un recorrido, pero lo que estamos mostrando justamente es esto, Federico, que una defensa ribereña sería lo ideal que dicen los pobladores para al menos no estar en estas circunstancias, ¿no? Por las enfermedades también. El problema de este asentamiento humano es que ocupó, entonces, más o menos un terreno muy cercano a la orilla del río, ¿no? Porque me dices que son como 200 metros. Sí, 200 metros de acá hasta donde está, por favor, viene la cámara más acá, se ve, de acá hasta el río estará 200 metros, un poco más, pero las lluvias han sido tan intensas que ha provocado el desborde justamente, ¿no? Y más allá, más allá, vamos a mostrarles en otra transmisión, también está el río Guayagas, que también se ha desbordado y ha inundado otros asentamientos humanos, ¿no? Son varios asentamientos humanos, también, obviamente, lo que es donde... Merli, ¿cuántas familias o personas crees que han sido afectadas juntando todos los diversos asentamientos humanos afectados? Son, yo, me parece, sería más de mil pobladores afectados, son varios asentamientos humanos. Yurimaguas, en la provincia de Alto Amazonas, una provincia grande, que además del río Guayagas son otros ríos, Paranapura también, que el río Panadrapuda también se ha desbordado y esto ha ocasionado. Es que no es muy cerca a la orilla, son muy ciertas distancias, pero el río se ha desbordado de esta manera y eso es lo que ha ocasionado. Muy bien, muchas gracias, Merli, por la información, el despacho y las imágenes también.